Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial en el canal del Punto Ciego. El día de hoy vengo y les saludo con mucho gusto. Y ya saben que soy zambillero y que vengo el día de hoy. Con mucho gusto tenerles un nuevo tutorial. Ay, después de muchísima inactividad en el canal. Lo que pasa, bueno, unos problemitas de salud. Cristian, espero que te mejores. Entonces, por ahí, pues yo he andado un poquito ocupado. No he estado tan al pendiente acá. Los que están en el grupo de WhatsApp saben que he tenido algunas labores. Algunas cosas distintas en mi vida en estos tiempos. Entonces no me es posible grabar tanto. Pero aquí estamos. Trayendo un tutorial cortito. Más que nada, un tipo de mostración del Audio Wizards. Para que lo puedan entender un poquito más. Este, ¿si está grabando esta cosa? Vamos a ver. No estoy utilizando ahorita el lector de pantalla. Obviamente. Así. Obviamente, ustedes pues si lo van a usar. Van a ir a donde dice Audio Wizards. Lo van a abrir y van a suspender el tollback para poderlo jugar. ¿De qué consta este juego de Audio Wizards? Y bueno, yo lo tengo en la versión para móvil. Como ya sabrán, tiene poco que salió. Apenito es el año pasado. En los últimos meses. En este año salió para PC. También lo podemos adquirir. Por Steam. Por la plataforma de Steam. Y por Android. En la Play Store. Tiene un costo. No recuerdo. Son 3 dólares. Por ahí. 4 dólares cuando mucho. Pero la verdad vale la pena. Vale la pena mostrarlo. Vale la pena que lo conozcan. Y vale la pena jugarlo. Sinceramente es un juego. Bueno. A mi parecer y a mi punto de vista es buenísimo. Así que bueno. Yo voy a mostrar la parte del tutorial. Para tratar de explicar lo que más se pueda. Que entiendan. Ya que este juego está en inglés. Por ahí. Cuenta la leyenda que pronto se viene una. Una actualización. Ya con el doblaje español. Y no va a ser una voz sintetizada. Va a ser. Bueno. Este juego cuenta con voces reales. Y va a haber una voz real. Que es la que nos va a decir en español. Todo lo que tenemos que hacer. Por lo pronto queda. Más que probarlo así. En inglés. Y bueno. Se los voy a mostrar. Vamos a ir al Audio Wizards. Aquí está. Yo ya lo abrí. Aquí suspendería en el Talkback. Perdón si estaba muy alto. Bueno. Aquí nos dice. Pues. Que hay que desactivar el Talkback. Pues es un juego accesible. Bla, bla, bla. Este. Doble tap. En la pantalla. Listo. Opciones del juego. Audio Wizards. Tiene New Game. Bueno. Play Game. Jugar al juego. Doble tap. Music ROM. Es como. Un cuarto de música. Donde. Bueno. Vamos a ir. Eh. Desbloqueando. Se podría decir. Algunos sonidos. Cosas. Se ponen ahí. Opciones. Las opciones del juego. Eh. Bueno. Aquí nos dice. Eso. Y ya no pongo la versión. Porque. Porque. Que sí. Bueno. Acá está. Vamos a ir a Play Game. Doble tap. Bueno. A mí me fallan un poco los taps. Dale. Carajo. Ahí está. Bueno. Nos aparecen las opciones acá. Story Mode. Mode Historia. Endless Mode. Instruction. El Endless Mode. No sé muy bien que sea. Supongo. Y quiero pensar. Que es un tipo Survive. Un modo libre. Este. Un modo Survivor. No Survive. No van a decir. Ay. ¿Cómo que modo Survive? No tiene nada que ver con Survive the Wheel. Gente. Bueno. Yo voy a probar el Story Mode. Ah. Bueno. Más son esas tres opciones. Y el botón de Back. Para ir para atrás. Vamos a ir aquí. Bueno. Aquí te dice. Vamos a. Bueno. Vamos a analizar primero esto. Bueno. Si se fijan. Me dice. Nivel 1. El nombre del nivel. Y te dice. 1 Stars. Si. Bueno. Este tipo. No sé si alguna vez. Habían visto. Por ejemplo. De alguien que jugaba Angry Birds. O que jugaban. Este tipo de. De. El Cut the Rope. Eh. Y otros. Estos tipos de juegos. Que cuando pasaban el nivel. Les decía. Si habían completado con una estrella. Con dos estrellas. O con tres estrellas. El juego. Bueno. Este juego lo tiene. Yo solamente tengo. Una estrella. En ese nivel. Y si van a decir. Ay. Como que nada más. Una estrella. En el nivel 1. La verdad. No lo he jugado mucho. Si. Eh. Pero bueno. Quiero mostrárselos. Para que. Lo puedan competir un poquito. Y puedan. Valorar. Esta joyita. Vamos a ir al tutorial 1. Vamos carajo. Lo mismo me pasa con el Fear. Bueno. Aquí nos dice. Que se abrió un portal de distorsión. Donde salen unas criaturas. O algo así. Que nosotros hagamos un. Flick. Hacia arriba. O bueno. Cabe recalcar que. El juego se juega. El juego se juega en modo horizontal. Entonces. Deslizamos hacia arriba. El primero. Obviamente. El celular. En modo horizontal. Para agarrar. La magia de fuego. Y aventarla. Acá no estoy grabando. Con audífonos. En 3D. Así que. No se va a notar. Pero tenemos. Hacemos 3 pasillos. Izquierda. Derecha. Y el centro. Ahí viene una criatura. Deslizamos hacia arriba. Y luego hacia la izquierda. Que es hacia donde. Escuchamos el sonido de la criatura. Recordad. Que siempre. La magia de fuego. Está. Deslizando hacia arriba. Hacemos un deslizaje. Hacia arriba. Viene por la derecha. Soltamos. Primero hacia arriba. Soltamos. Y luego derecha. Izquierda. O hacia arriba. Para aventarla. Esto tiene que ser rápido. Ya que si nosotros hacemos esto. Allá agarre la magia. Y luego lo vuelvo a hacer. No sale. Es inmediatamente. Yo lo que estoy haciendo. No se si me explico. Vamos a ver donde viene. Creo que viene de acá. Ahí está. Deslizamos hacia arriba. Para agarrar la magia. Soltamos. Y inmediatamente. Hacia donde vamos. A aventar la magia. Tenemos que tener identificado. Por donde viene el Pinky Monstruo. Listo. Bueno aquí nos dice que. La parte del tutorial 1. Está completa. No se si me explique bien. Bueno. Nuevamente lo repito. Se abrió un portal. De un mundo de distorsión. Donde salen unos tipos criaturas. Nosotros. Bueno nuestra misión es. Ir y acabar con esas criaturas. De que era esta criatura. Al principio no se. Pero levantamos magia de fuego. No hay que. Aquí la clave es familiarizarse. Con los pasos. Que tiene la criatura. Porque ahorita. Van a enseñarnos. En el nivel 2. Otro tipo de criatura. Que se escuchan diferentes. Sus pasos. Y vamos a usar. Otro tipo de magia. Que ya. Bueno. Bueno vamos a ver aquí. Espera. Bueno nos dice que desbloqueamos. La magia de luz. Next level. Vamos a ver. Como siempre. Igual aquí. Este tipo de magia. De luz. Es deslizando. Hacia abajo primero. Y luego aventamos. Hacia donde viene la criatura. Escuchamos esos pasos. Que son como burbujas. Recordad que siempre. El fuego. Es deslizar hacia arriba. La luz. Es deslizar hacia abajo. Ahí viene otro. De los de luz. Ya se ocupamos de fuego. ¿Dónde viene? Ahí está. Por el centro. Las burbujas. A la izquierda. Yo los pongo así. Para reconocer los pasos. ¿No? Saber que le vamos a aventar. Ah, es por el centro. Ahí está. Bueno, en este juego. Si no estoy mal. Los van a golpear. Tres veces. Y vamos a morir. Ya cuando estemos fuera del tutorial. Ahorita vamos a dejar que nos golpea uno. Para que vean. Como pasa cuando te golpean. Ahora desbloqueamos al nivel tres. La magia de tierra. O la spell de tierra. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Así que aparte tengo activado un. Para poder leer. Ya que tengo resto visual. Uso doble tap. Bueno, tres taps en la pantalla. Para agrandar la toma de la pantalla. Y se combina con esta chingadera. Total. Ahí está. Listo. No. Allá vamos. Bueno, la magia. De tierra. Igual. Esta va a estar a la izquierda. Recordar que arriba está. La de fuego. Abajo está la de luz. A la izquierda está la de tierra. Se escuchan como unos rayos. Ya ven. Como electricidad. Para eso se hay que aventar la de tierra. Ahí viene otro. Listo. Ahora creo que a partir de aquí nos van a cambiar. Si no estoy mal ocupa de fuego. Ahí está. Le deslizé hacia arriba. Agarré la magia de fuego y la aventé. Electricidad. Ok. Dije que me iba a dejar golpear. Pero se me fue. En la que sigue nos dejamos golpear una vez. Bueno. Aquí desbloqueamos. Nos dijo. La magia. De agua. Que obviamente. Por ende. Va a estar a nuestra derecha. Deslizando a la derecha. Para agarrarla de agua. Y vamos a pegar. Como digo. La clave aquí. Y a mí lo que me costó un poco de trabajo al principio. Era identificar los pasos. Por eso les puse. Que el que te hace sonido de burbujitas. Que la electricidad. Hay que irlos identificando. Para no batallar. Porque ya después. Una vez entrando al juego. Primer nivel. Juezo pinche madre. Ni la ves. Que no lo voy a jugar ahorita. Porque sinceramente. Como dije. No estoy. Y no hay la forma de grabar. No tengo bocinitas. Parlantitos. Entonces lo estoy grabando. Audio mono. Porque es. Pues de mi celular. Abusando un poquito de mi resto visual. Porque si. Este juego tiene gráficas. Y si. Una persona. Que ve. También lo puede jugar. Solo que una persona que ve. Tendría que tener demasiado reflejo. Porque. Cuando tú escuches el mono. Se ven los tres caminos. O sea. Según una pantalla oscura. Se las voy a describir. Una pantalla oscura. Con tres caminos. Pero a lo lejos. Se alcanza a ver. O sea. Escuchas los pasos. Primero. Y ya cuando viene muy cerca de ti. Es cuando lo alcanzas a ver. Entonces. También sería de mucho reflejo. Para una persona que ve. Vamos al cuarto. Bueno. La magia de agua. Hasta a la derecha. Así se oye cuando la agarramos. Y la aventamos. Bueno. No me voy a dejar pegar. Ahí se escuchó el ojo. Bueno. Agarramos magia de agua. Y adiós a la criatura de tierra que venía ahí. Electricidad. Electricidad. Ah. No era de esa. Demonios. Era de tierra. Le estoy aventando electricidad. Bueno. Ya vieron que no hay que hacer. Esa era de electricidad. Le aventé la de tierra. Y ese flick. A la izquierda. Un poco complicado al principio. Pero luego se acostumbra. Cuando fallamos. Se escucha eso. Como si le pegáramos a un poste. Bueno. Eso es cuando lo fallamos. También. Digo. Si me equivoqué. La verdad. Para qué voy a decir que no. Pero todo estaba fríamente calculado. Porque eso no lo había mostrado. Y lo quería mostrar. Para que ustedes vean. Y escuchen. Como. Tenía el sonidito. De cuando. No le atinamos a la magia. Correcta. Es decir. No le vamos a hacer nada. Si viene un bicho. De estos. Tipo eléctrico. Y le aventamos fuego. No le hacemos nada. Ni aunque le aventemos. Diez magias de fuego. Nada. Nada. Tiene que ser. Para el fuego. El agua. Para el eléctrico. La tierra. Para el agua. El eléctrico. Y para el tierra. El agua. Se usan los cuatro elementos. Así. Básico. Y bueno. Aquí ya. Next. Next level. Sería. Bueno. El siguiente nivel. Que ya sería el nivel uno. Ya empieza la intro. Donde el tipo nos empieza a explicar. Y nos dice. Que qué bueno. Que vienes. De la academia Y que no se que Y guara guara Y que ya te estaba esperando Y que necesito que me ayudes a derrotar a estos bichos Y eso Que eso yo ya no lo voy a hacer Porque por lo mismo Aquí ya requeriría de mis auriculares Y no los tengo ahorita Bueno no, si tengo auriculares El detalle De que tengo auriculares Es que no los puedo usar Para grabar al mismo tiempo Que estar escuchando Es decir, se grabaría solo mi voz Y no el sonido interno Si alguien sabe como grabar el sonido interno del Android Me lo puede dejar en la caja de comentarios Estaría muy agradecido Y bueno, por mi parte Yo creo que sería todo chicos Espero que les haya gustado Esta pequeña demostración Más que tutorial y que podcast Una pequeña demostración De cómo es el juego Audio Wizards Por ahí, bueno, les vuelvo a decir Viene en español Vale la pena comprarlo Sí Si quieren esperar a que salga en español Están en todo su derecho Pero la verdad es que se pierden De un juego a sasazo ¿Por qué lo digo? Porque No es un típico jueguito sencillo Bueno, sí está sencillo Pero entre esa sencillez Hay un grado de complejidad Es decir El saber seleccionar Qué magia le vamos a aventar El escuchar por qué carril vienes Y por el centro Por la izquierda Por la derecha El no equivocarnos Va a llegar un punto Créanme Que van a llegar a un nivel alto Y te van a salir bichos Por acá y por allá Y pégale y pégale Y tírale Y rápido Y me equivoqué Y la presión Y la adrenalina aumenta Y eso Cosa que Pues hasta ahorita No estábamos acostumbrados Digo Tenemos muchos librojuegos Muchos jueguitos De Que la mascotita Y que Pues sí Pero a este nivel Yo creo que está Muchos pasos arriba De todo lo demás Que había jugado Por ahí se podría comparar El Fear Entre algunos otros Así que Vale la pena descargarlo Sí Yo les doy mi opinión Al juego Le pongo Un 10 Bueno Le ponemos un 9 De calificación Porque Porque no está todavía En español Y sé que muchos van a decir Es que no está en español ¿Para qué lo compran? No se necesita saber Tanto inglés Ahí ya les expliqué Lo básico Y tarde que temprano Salga en español Entonces ustedes Lo pueden comprar ahorita Créanme que lo van a jugar Lo van a poder terminar En inglés Y lo van a querer Descargar Bueno Lo van a actualizar Y cuando salga en español Lo van a querer jugar En español Nuevamente Porque es una joya La verdad Así que bueno Yo soy Zombillero Espero que Les haya gustado Nuevamente decir Un perdón por la inactividad Por ahí no se ha podido Grabar tanto Pero trataremos De andar más Aquí al pendiente Saluditos para todos Los que están en el grupo De Whatsapp Para Fran Para Dylan Para Mateo Para ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí Milton Para Para Rodolfo Que me estaba diciendo ¿Por qué no graban Tutoriales? Ahí está Rodolfo Ya traemos un tutorial Este Saluditos también Para La princesita Diamante Y Para todos 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 los que están Ahí en el grupo Este Para Mauro Argentina Para ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí se me olvida No quería empezar a mencionar Nombres para Edgar Para 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 Sacarle una foto Ok no Este Y pues para los administradores Y todo Fran Luis José Abby Akemi Que anda perdida Freddy Que no sabemos Que ha sido de Freddy Para Nico Y para todos Un saludote Les dejo redes sociales Ya se las saben chicos Por favor apóyenos Muchas gracias También a todos los que se han Suscrito A nuestros nuevos suscriptores Tenemos No he visto la cantidad Pero yo creo que ya 600 fácil Andamos llegando Este Muchas gracias a todos Gracias por su comprensión Y bueno Redes sociales Twitter En la descripción del video El grupo de Whatsapp Ya no lo dejamos En la descripción del video Así que Si quieren entrar Al grupo de Whatsapp Y pasar un momento Agradable con nosotros Pues Traten de contactar A alguna persona Que esté en ese grupo Para Que se lo comente Algún administrador Y los puedan agregar Por motivos de seguridad Lo tuvimos que hacer así Entonces Soy zombillero Me despido Espero les haya gustado Espero que les sirva Espero lo descarguen Y por ahí Luego les traemos Alguna sorpresita Referente A Audio Wizard Así que Estén al pendiente Espérenla Y bueno Nos despedimos Un saludo Para Christian León Nuevamente Espero que te mejores Hermano Cuídate mucho Y Ahora sí Hasta la próxima Gracias Gracias ¡Gracias!